Hoy, en la pista central de Oh My LOL, Oh My LOL, La Vida Moderna con David Broncano. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a La Vida Moderna, el programa del que se están quejando ahí quejas de internas, ¿no? De recursos humanos por los gritos que se emiten cada día a esta hora en el estudio. Porque ahí al lado se están grabando programas de informativos, se están grabando los toros para el fin de semana. Dicen, ¿qué pasa ahí? Por favor, pará de esto. La gente está intentando hacer crónicas, hacer cosas serias y parece esto pues la transhumancia. Tenemos a un público increíble, todos consejeros de Esperanza Aguirre. Han venido todos, muchas gracias por venir chicos, espero que paséis un buen rato. Ahora ya os han soltado como cuando sueltan una liebre. Se ha ido ella y ahora pueden ser igual 100 consejeros que están como destetados. Como cuando se va la madre y es como, ¿qué hacemos ahora? Pues tenemos que ir al parque de atracciones, al Xanadu a esquiar, cosas de invierno. He estado esta semana buscando aplicaciones en el móvil para no salir de casa ni tener contacto humano. Esto es una cosa que hago cada vez más siguiendo los pasos de Queque. Siguiendo los pasos de Queque, que es el profeta de no juntarse nunca con nadie y no hablar con nadie. Entonces es un ermitaño moderno, siempre su consejo es no hables con la gente. Ha propuesto varias veces hacer el programa desde su casa, como Carlos Herrera. Y entonces, claro, tú a base de aplicaciones con el móvil puedes no tener interacción social. Yo tengo aplicación para pedir comida. Aplicaciones para videoconferencia, ya ni siquiera tienes que hablar con nadie. Aplicaciones para pedir un taxi. Hay aplicaciones para la lectura de los contadores. Ya ni siquiera tiene que venir el de Iberdrola. Dices, no venga señor, he consumido 20 litros, no se me acerque, me da miedo. Se elimina toda posibilidad de interacción social, pero anoche descubrí la que faltaba. Os juro que es verdad. Es una aplicación que vale para que te hagan recaos. Literalmente. Sin detalles. Una aplicación para que te hagan recaos. Os juro que sí. Tú en el móvil pones, oye, me podéis subir la compra, me podéis llevar al perrillo, podéis llevarme estas fotocopias al registro. Entonces va un señor y te lo hace. Es, bueno, pues como pasas a ser un dictador caribeño, pero con una aplicación en el móvil. Os juro que la probé de verdad y dije, ayer a las 12 de la noche, vamos a ver si esto funciona. Y pedí, real, eh. Pedí, vamos a ver, me podéis traer un zumo de naranja con pulpa, un helado, una bolsa de chetos y helados de mañana. Y vino un señor a la media hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le traigo aquí las cosas. Y dije, joder, esto es ya el despotismo máximo. Me gustaría saber hasta dónde se pueden forzar los recaos. Ya he apuntado, mis próximos pedidos van a ser, me pueden traer dos kiwis, unos calcetines de esquí y troncos para la lumbre. Quiero saber hasta dónde llega la potencia de social. Me gustaría recibir unas flechas, bayas de goji y un puma. Tráigamelo rápido, por favor, que me haces falta. Claro, y no sé con estas cosas hasta dónde llegan los extras. Porque puede ser, ¿me podéis traer la comida y dármela con cuchara? Rápido se pasa a una barrera muy fácil. El final feliz está muy cerca. O, ¿me podéis traer una bolsa de chetos y luego pasar por la cañada real y traerme un kilo de mandanga? No sé si tiene algún límite legal esto, pero desde luego te sientes mal. Te sientes mal porque cuando llegan casi te gustaría darle un abrazo, darle un beso. Y desde luego, no hay nada más vida moderna que gastarte 5 euros de transporte para una cosa que podías comprar bajando al chino. Pero yo lo he hecho. Yo lo he hecho, así que es un inicio perfecto. Robert, dale, que empezamos. Esto es lo que me gusta. ¡Bravo! 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 La vida moderna David Broncano ¡Bravo! 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 David Broncano La vida moderna es pedir la hora por la calle y que te miren como a un yonki. Los muñecos. Los muñecos. Es una sección en la que vamos a recrear, pues bueno, vamos a explicar a la gente la gran polémica de la semana pasada con los titiriteros. ¿Sabéis esto? ¿Sabéis esto que pasó? ¿Sabéis esto que han detenido unos chavales? Me suena. Se habla mucho del tema y queremos explicarlo. Sí, porque hay mucha gente. Sí, porque hay mucha gente que nos ve en Latinoamérica. Sí, claro. Hay gente que no se ha enterado y queremos explicarle bien paso a paso. Sí, porque los medios, el resto de medios, explican esto pues muy, bueno, muy segados, cuentan cosas que no son. Nosotros vamos a hacer una representación fiel a los hechos, a lo que pasó. De todas maneras, antes de hacer una representación, puedes hacer una presentación. Antes de presentar a los muñecos, podías presentar a los otros muñecos. Vale, vale. Un aplauso para el nativo, sí que hay que borrar. Claro que es verdad, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, es verdad. Vamos a movernos en un terreno peligroso ahora. Tenía sentido. Es la primera vez que os presento a los dos a la vez. Es verdad. Y en realidad es bonito, ¿no? Sí, yo ya me he conseguido colar ahí directamente. Vale, vamos a ver. El otro día pensamos, ¿por qué no recreamos la polémica de los títeres y los guiñoles con títeres y guiñoles? O sea, con más muñecos. Bordeando el delito, ¿no? Sí, he intentado encontrar títeres y marionetas en Madrid, pero es muy difícil. Y además, las marionetas caguen todo. Igual te cuesta 50 euros una marioneta de madera. No, no es ninguna broma. Claro, no. Esa gente les ha enjodido. El Ministerio de Defensa, ahora que las tiene incautadas, no quiere soltarlas. Ahí tiene un dinero. Entonces, he ido a una tienda de estas de chiquillos. Sí, porque tampoco queríamos ponernos aquí un calcetín en la mano. Vamos a ver. He ido a una tienda de chiquillos, pasé de las que tienes que entrar de rodillas por la puerta. Sí. ¿Vale? Y entonces he traído, no había marionetas, pero he traído todo lo que había. O sea, con todo, esto es real, ¿eh? Con todos los muñecos que había, los he cogido y he dicho, señora, ¿tienes marionetas? No, deme todo lo que haya y ya nos apañamos. Ya has dicho la de la tienda que era para recrear lo de los títeres. No, no se lo he explicado porque el juez siempre está dentro. Entonces, tenemos. Los tendréis marionetas, están bajo sospecha. Ahí está. ¿Ahí lo vemos? Vale. Bien. Ahí está. Tenemos una señora mayor. Vale. Un muñeco y una señora. Un extraterrestre. Tenemos un señor. Un señor. Un señor mayor. Un señor muy de ciudadanos. Con un polo muy de... Un muchacho moreno, que este va a ser el titiritero sin duda. Sí, sí, sí. Ahí está. Mira lo que pinta tiene. El titiritero. El coche de la policía. Este está claro. Esto ya está tomando unas dimensiones. Un oso panda. Un oso panda comiendo bambú, eh. Comiendo bambú y... Cuidado. Y un dinosaurio. Hostia. Con estos miembros tenemos que representar esto. Tenemos también un escenario aquí. Vale. Entonces, con esto, vosotros veréis. ¿Os veis capacitados para recrear con esto la polémica de los títeres? Sí. De sobra. Yo me cojo el velociraptor ese. Vamos a ver. Tú quieres... ¿Tú quieres? No sé. O sea, tú quieres coger el dinosaurio. Pero el dinosaurio, claro. ¿El dinosaurio cómo va a entrar? Yo creo que tú deberías entrar con el dinosaurio como si esto fuese realismo mágico. Claro. Tú manejas el dinosaurio y mételo cuando te dé la gana. Muy bien. Venga, cuéntanos. El participa, sí. Eso es. Es un dinosaurio muy agresivo. Es un dinosaurio de comer. Un carnívoro. Es una polla de... Quiero ser sexofacial. Vale. Este va a ser el tono. Todavía nos denuncian a nosotros también. Vale. Vamos a ver. Entonces, el títero está ya aquí haciendo guiñoles. Lleva una mochililla. Pues así, pues. Muy 15M. Y el velociraptor pornográfico. El velociraptor todavía... Hombre, pero dale un tiempo al velociraptor. Está muy paciente. No lo metas en la primera escena. Vale. Entonces, Robert, ponnos música así un poco como de guiñoles. La gente se anima. ¿Es verdad que he ido solo con esto? Sí, ya mola. Vale. Pues el títeritero llega a la plaza de Lavapiés, seguramente, donde recrearían esto. Sí. ¿Por qué no? Un melting pot. Sí. Y estaban ahí representando. Hola, soy títeritero. Soy títeritero. Vamos a recrear una obra de teatro. Mientras tanto... Sí. Cuento la historia. Robert, párame la música. Mientras tanto, en la casa de un señor en el Extra Radio. Un padre de familia. Pero yo me vengo arriba con la música, ¿eh? También. ¿Tú quieres poner...? Yo quiero la música. Vale, sigue poniendo la música, vale. Vale. Ahora tenemos que recrear al padre y al hijo, ¿no? Vale. El señor es el señor y el hijo podemos hacer el alien. Vale. Hola, hijo. ¿Qué te iba a decir, hijo? Es un señor mayor, ¿eh? Sí. Aprovechando que hoy no juega el Madrid y no hay toros. El hijo está nervioso, ¿eh? Y no hay tendido cero ni nada. Vale. Y no me va el plus toros. Y he llamado y no me lo arreglan. Aprovechando todo eso. ¿Qué plan me propones, padre? Y que es carnaval, hijo. Sí. ¿Por qué no vamos a ver una obra de títeres educativa? ¿Eso qué, padre? Los títeres son unos... Yo no quiero ver títeres. Que tú te callas y haces lo que yo diga. ¿Podemos ver YouTube, padre? Cállate ya con el YouTube. Quiero ver al Rubius. Déjate ya del puto Rubius. Yo no quiero títeres. No quiero salir a la calle. Uy, ya. Con el Rubius, joder. La primera pérdida. Vale. Yo puedo poner el contexto. Al padre no le gustaba YouTube ni al Rubius. Ni al Rubius. Vale. Empieza la obra. El año 1474. ¿Por qué tienes al dinosaurio detrás de él? Un ejército de jueces habían invadido lavapiés. Vale. Y yo mientras manejo al títeritero. Venga. Tú cuentala ahora, Ignatius. Habían invadido lavapiés. El ejército de las tinieblas de títeres se vio obligado a empalarles. ¿Pero esto qué coño es? ¿Cómo empalarles? A empalar a los jueces. Ojo, el padre se está enfadando, ¿eh? ¿Pero esto qué mierda haces? Papa, a mí me está gustando. Están diciendo cosas de empalar. Pero esto parece el GTA. Tú, tápate los oídos. Ponte a ver al Rubius. Hay mucho que aprender de los títeres. Los títeres. Pero bueno. Pero bueno. Los títeres. ¿Pero acaso están violando a alguien ahí? ¡Uh, cuidado! ¿Por qué metes al dinosaurio? Saca al dinosaurio, por favor. El mal. Ahí hubo un momento, en medio de toda esa cosa en la que estaban empalando gente, ¿no? En el que de pronto los titiriteros dijeron ¡Vamos a sancar una pancarta! Esto es muy delicado. Tenemos una pancarta del Imaginarium rosa con flores y con estrellas, para que no nos detengan. Y entonces en la pancarta pusieron... Baja la música, Robert, que este momento es muy tenso. Yo voy haciendo al padre enfurecido, un poquito más. En la pancarta... Sí, el padre se está ofendiendo, ¿no? En la pancarta pusieron... Gora... Quiero practicar sexo facial. Gora... Gora... Soy un velociraptor pornográfico. Vale. Pusieron esta pancarta... La pusieron ahí... Madre mía, ¿qué pone ahí en esa pancarta que han sacado ahora mismo? Vale, pone Gora, alfa, beta. Con letras griegas. Es que tampoco quiero que nos detengan, joder. Es lo más neutro que has podido... Gora, alfa, beta. Vamos con la música siniestra otra vez, por favor. Vale, sí, sí. Que me vean furruñar. Vale, el padre ha visto Gora, alfa, beta. ¿Pero cómo? ¿Qué le pasa al padre? Me cago en los muchachos. Está mascullando, ¿no? Pero ¿qué acaban de sacar ahí? Gora, al... Maleta. Pero... Dios, me estoy ofendiendo. Uf, se está ofendiendo, ¿eh? Me estoy ofendiendo muchísimo. Uf, se está ofendiendo mucho. Madre mía, cómo me ofendo. Me he ofendido. Que venga la policía de la ofensa, por Dios. He oído la policía de la ofensa. Viene la policía. Niño, niño. La policía de la ofensa. ¿Qué pasa? ¡Cago en todo! ¡Fuera! ¡Semen! ¡Semen como nieve! ¡Semen como nieve en tu frente! Deja el dinosaurio. Señores policías. ¡Capa chado! ¡Como la policía de la ofensa! ¿Por qué hablan con la Che ustedes también? Es verdad, perdón. Es que son muchos personajes. ¿A quién se ha ofendido aquí? A mí. A mí y a mi niño y a todos los que estamos aquí. Se nos acaba de ofender con una cosa inmoral. ¿Con quién le han ofendido? Una cosa que ponía Bora al falete. Pero aquí parece que estaban haciendo marionetas. No, no. Marionetas es una tapadera. En realidad están violando a las personas por la mente. ¿Quién le... ¿Quién ha ofendido a quién? Ese. El negro. ¿Este? ¿Este ha sido el de la ofensa? Bueno, no ha sido él. Ha sido el muñeco. ¡Detenido! Ni, 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 ni. Ni, ni se lo lleva dentro. Vale. Mientras tanto, corte a Carmena. En su despacho cogiendo el teléfono. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho qué? ¿Qué han dicho? ¿Los chavales? Los que contratamos. Pero me cago en la puta. No vamos a tener un día tranquilo en este puto ayuntamiento. Me cago en todo. Carmena sale del plano. Llama a Guillermo Zapata. Deja al dinosaurio, joder. El dinosaurio es como la voz de la conciencia general. Que el dinosaurio está todo el rato metiendo cizán. Vale, yo lo dejo aquí. Vale, me deja el dinosaurio con Carmena. Carmena, semen como nieve en tu frente. Deja al dinosaurio, ya, ¿verdad? Vale. Siguiente fase. La vista del juez. ¿Qué personaje nota para el juez? ¿El extraterrestre, no? No, el oso panda. Ah, vale. El oso panda. No, el oso panda viene bien para el juez, sí, es verdad. Comiendo bambú. Vale. Vale. Y ahora el titiritero y el padre ofendido. Vale, esto es la vista preliminar, ¿no? El titiritero que tiene. El titiritero está con su marioneta y está el padre. Ahí. Vale. Perfecto. Vale, entonces yo... ¿Tú de quién haces? Tú haz del juez, que tú tienes buena voz de juez, joder. Hola, soy el juez panda. El juez panda, ¿eh? Sí, me ha pillado de guardia. Perdón, que el bambú. Vamos a ver... Hola, señor juez. Vamos a ver, no me hable usted con la che para empezar porque me pongo muy nervioso, ¿eh? Sí, de acuerdo. Vale. Es que soy chichirichero. No me hable usted con la che, que me estoy poniendo de mala voz. Hablamos así los titiricheros, señor juez. Me comentan estos señores que... Oye, no se acerque a mí, ¿eh? Me comentan estos señores que estaban ustedes haciendo unas ofensas... Unos títeres. No, que no me hable usted con la che. Estamos haciendo los títeres. Estaban haciendo unas ofensas a las personas y follándose las mentes de los niños. No, todos estamos haciendo los chicheres. Con los títeres. Bien. Señor juez, solo eran títeres. Como veo que no depone usted... Solo eran chicheres, señor juez. Su actitud de hablar con la che, por favor, al calabozo ahora mismo, guardias. Y le requiso ahora mismo sus armas marionetísticas. ¿Cómo? ¿Cómo va a entrar el... ¿El dinosaurio también entra en esta escena? Por favor, alguacil. Ah, el alguacil puede ser el dinosaurio, ¿verdad? Alguacil, dinosaurio. Y le requisen las marionetas. Requísele las marionetas. Entregue las marionetas. No, no quiero. Entregue las marionetas ahora mismo. Las marionetas son mi futuro. Que no hable con la che. Me han costado 50 euros. Hay que ser ofensivo. A ver, quítaselas. Deja de decir seme, ¿no? Vale. Llega la policía de la ofensa y se lo lleva. Al calabozo. Y el juez se queda aquí tranquilo. El juez. El juez, efectivamente. Yo he cumplido con mi labor de juez. Madre mía. Otra tarde más llevando la justicia a los hogares españoles. Que me apetece ir al Tony 2 ahora mismo. ¿Eso por qué? Yo qué sé. Por favor. En el coche de policía, además. En el coche de policía, llévanme al Tony 2. Me camina al Tony 2. Hasta luego. Que estará Germán por allí y habrá ambiente. Adiós. Vale. Ahora siguiente corte al calabozo. Y está el titiritero en el calabozo. Está arrepentido a lo mejor. Pobre titiritero. No metes al dinosaurio. El calabozo también. El calabozo también. Ahí tiene más sentido. ¿En qué hora haría lo de los chicheres? Ahora me han metido aquí a pan y agua. No me podría haber quedado en la cacha encendida. Una esponchichones. Os cago en todo. ¿En qué hora? Con lo contento que estaba yo en los semáforos. Están siendo madabares. Es que si ofendemos al juez también hay que ofender a los chicheres. Hay que repartir. ¿En qué hora haría todo esto? Ser chichichero es muy peligroso. Vale. En todo esto. Si vamos al titiritero que se queda triste en el calabozo. Sí. Hay que tocar un tema muy importante que son los tertulianos de televisión. Ah, es verdad. Los tertulianos de televisión. Claro. Hay que doblar personajes. Se venían arriba. Vale. Vamos a poner tertulianos a un señor y a la señora. El antiguo conocido como padre y Carmena. Ahora son tertulianos de televisión. Es verdad. Vale. El moderador puede ser el alien. Venga. Mira, Ferreras. 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 Le voy a dar la vuelta. Vale, Ferreras. Ferreras. Vale. En este tiempo, bueno, pues se ha habido unos debates muy constructivos. Se ha hablado del tema. Ha habido muchos días de debate. Cinco días de debate sobre el tema, ¿no? En lo que se ha hablado de cosas. Con muchos sosiegos. Muchos sosiegos, mucha calma, muy constructivo para los chiquillos. Tú cállate, que no tienes ni puta idea. Que todos los de Podemos sois de la ETA todos. ¿Qué dices tú, fachas? Que me ofende todo, 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 todo soy de ETA. Todos detalles, pues bueno, una conversación muy constructiva. Ajá, ajá, ajá. Está ofendiendo a los niños. Después de la plausa de la publicidad, un poco de sexo. No, que te saque el dinosaurio ya una vez. Que ya no entremos en el dinosaurio. Vale. Pues todo un debate muy interesante de cinco días. A los niños no se les ofende. Me cago en la reputa. Hay que educarlos en la educación buena. Cojones, tía. O sea, tía, tía. Imbécil. Los debates. No tires a la gente. Vale. Y entonces ya luego ha pasado. Vamos a traer otra vez el titiritero en el calabozo. Y aquí nos queda una marioneta que no hemos sabido cómo hacer. Que es la más cara de todas. Que nos ha costado, esta ha costado un dinero. Y creo que va a haber que meterla ya. Sí. Hay que meterla para algo. La tienes por ahí. Un rey. Ahí está. El rey. Pero no un rey cualquiera. Este es un rey. Lleva la capa morada. Hola. Es un rey con la chaqueta roja y amarilla, pero la capa morada. Es el rey de Podemos. Soy el rey de Podemos. Esto lo estamos metiendo porque hay que usar la marioneta para algo. Esto, todo lo que viene ahora, igual que lo antes era fiel a la realidad, todo esto ya es fantasía. Uf, ¿cómo llega el rey de Podemos? ¿Y qué va a hacer el rey? Vengo a resolver todo este entuerto como buen rey. El rey igual aprovecha esto como su 23F. Efectivamente. Mi padre se lució el 23F y yo ahora mismo, españoles, os voy a librar de la tiranía de las marionetas. Y cuando digo marionetas, digo marionetas. Tienes cuidado al que dices. Gratia, gratia. Y el rey, el rey sacó, porque los chavales han sacado de cárcel, el rey sacó a los chavales de la cárcel. Y el rey con sus superpoderes. Se lo lleva con la boca como un cachorrillo. ¡Oh, el rey ha chavado al marionetista! ¡Viva! El rey se ha llevado al marionetista volando al país de los reyes. ¡Adiós, rey! ¡Gracias por la voz! Por la titinita y la voz. Una obra de teatro. Gracias. 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 ¿Qué te ha ceñido a lo crónico? Sí, sí, yo me ceñía el crónico. Oye, una curiosidad tonta. Que esto que... Sí. Que has comprado y eso... En el imaginario. ¿Quién lo paga? Pues la radio. La radio quiere decir la producción del... La producción de la vida moderna, sí. La producción, ¿no? La producción. O sea, ¿y cuánto te ha costado la tonta? No son baratos estos muñecos. ¿En total qué te puede haber costado el teatrillo este que hemos hecho? Es que eran ocho muñecos, la marioneta... A ver, cien euros a lo mejor. ¿Cien euros? Cien euros a lo mejor, sí. Robert, tenemos por ahí la indignación, por favor La indignación Me estás diciendo que te has gastado 100 euros del presupuesto del programa Para hacer 8 minutos de mierda Bueno, 8, yo creo que han sido 20 100 eurazos cuando nos tienes a Ignatius y a mí, que no nos pagan los taxis para venir que tenemos que tirar de bici más cuando no de blablacar ¿Qué cuesta más en la tele o en la radio? ¿Un programa de entretenimiento o una serie? 100 euros, Ignatius, con ese presupuesto Almodóvar hizo todos sus cortometrajes Acaba la indignación, Robert, para Esto es lamentable La indignación Vamos a hablar de otras cositas Grandes respuestas Porque llevamos 7 semanas sin gobierno Ojo, Francia todavía no nos ha invadido Lo cual demuestra que como país molamos poco ahora mismo Pero ayer sucedió la dimisión Ayer domingo Esa araboba que hay entre que sales de misa Comes el cocido, Esperanza ahí redimitió Hay gente que se alegró mucho, gente en Cibela Otros que ya tenemos una edad Nos alegramos menos porque hemos visto Mucha Esperanza dimitir Claro, ya tampoco le da tanta importancia Yo en lo que llevo de vida he visto más veces Esperanza dimitir que papas Entonces Al final es como los pantones de campana Esta señora siempre vuelve Y como ella también vuelve Nuestra sección Grandes respuestas Gracias Ignacio Grandes respuestas que nos regala Twitter Que igual a las personas, amigos Y precisamente a colación de esta dimisión de Esperanza Aguirre Tengo aquí una gran respuesta La primera de hoy Esperanza Aguirre esta mañana puso en Twitter Esta misma mañana Muy profunda Se levantó ya en plan He dimitido Y puso Los militantes tienen que tener cada uno un voto Un congreso abierto Se han terminado ya Lo de los compromisarios Vale, bueno Y una gran respuesta Que el usuario Mr. Page Nada más ponerlo otro Nada más ponerlo Le dice Ok, sí Muy interesante Fototetas por DM Ahora que ya no tienes un cargo político Este señor ha entendido El concepto Twitter perfectamente Mucho mejor que Esperanza Aguirre Podríamos decir Bien, seguimos con grandes respuestas Esta vez al presidente en funciones Mariano Rajoy Que se vino arriba Cuando ganamos el fútbol sala El otro día Sí, hace un par de Campeona de Europa Habéis demostrado que el juego en equipo Supera las mejores individualidades Enhorabuena Mariano Rajoy Perfecto Gran respuesta De un usuario que no vamos a decir el nombre Eso ya lo habéis demostrado vosotros Robando en equipo por allí donde habéis pasado Un buen in your face In your fucking face Mariano Se da la vuelta totalmente Twitter igual a las personas Twitter nos ponen en el mismo plano a todos Esto es Bien, la policía Policía roba policía Sabemos uno de los tuiteros Con más éxito del mundo español Ayer, día de los enamorados Se vino un poquito arriba a lo mejor Policía Y puso Si te roba un beso No es delito Ah, que sepanita Feliz San Valentín Bien, gran respuesta De otro usuario que no vamos a nombrar Yo he robado un beso negro A una señora muerta Eso es legal Vengan y deténganme Por favor Estoy en la esquina de la Plaza de España Y otra de policía Ya si queréis para acabar Un último para Bueno, pues para limpiar Claro, poner eso siendo la policía Te arriesgas a que efectivamente Una usuaria te diga Si me roba un beso el delito Lo cometo yo Porque está cagando dientes un mes Está la cosa tensa Y bueno, ya si quieres nada Vale, la última La perlita para acabar Sí, aquí está Hoy, Pedro Sánchez, ¿vale? Hombre, yo que Nuestro tuitero de referencia Pedro Sánchez El gran cuñado Que dice Hoy se pone solidario Dice En el día del cáncer infantil Mi cariño a esos pequeños héroes Y a sus familias Reforcemos la sanidad Para responder con calidad y equidad Y también aprovecho para hacer campaña Sí, nunca está de más Claro que sí Bien, gran respuesta De Francis no sé qué ¿Qué opinas del penalti de Messi? Un aplauso para hacer respuesta Hasta aquí, grandes respuestas Gracias La vida moderna es mirar en el móvil si llueve Por no levantarte a mirar por la ventana Ser moderno hoy Nos queda uno un poquito de la vida moderna Con Ignatius ¿Qué tema es el que vamos a tocar? Yo también puse Avisé a la policía también esta semana Digo, me acabo de encerrar en mi cuarto de baño Policía, atención Me acabo de encerrar en mi cuarto de baño Y estoy enalteciendo cositas Vengan a buscarme No, yo quería hablar de los titiriteros también Hoy va a ser temático, es verdad Yo quiero dejar un punto bien claro Que me parece que hay que empezar por ahí Yo creo que ninguna banda terrorista del mundo Estaría orgullosa De que los encargados de enaltecerles Fueran unos titiriteros ¿Sabes? Yo creo que la banda No, no Esa gente como Gora, Alcaeta Y yo me imagino Gente de ETA Cusiendo No, esto no Por favor, esto no es lo que queremos Como organización De verdad Los principales interesados En que esa gente hubiera seguido en prisión Era ETA Cusiendo No, no lo suelten Porque nos están jodiendo En la puta de la vida Y era todo loco Porque Que unos titiriteros Fueran los encargados De enaltecer a ETA Pienso que ya era una victoria Para el Estado Democrático O sea Y el Estado Democrático En vez de premiarles Les encierran la cárcel Que eso es lo que le queda a ETA En realidad Bueno, buena señal Claro, exacto Era un triunfo El Estado Español Que luego Imagínate No sé Les incautaron las marionetas O sea Les incautaron las marionetas Que yo me imagino Ahora mismo En un sótano Del Ministerio de Defensa Un grupo de policías Haciendo como un corro Alrededor Sin saber muy bien Con especialistas Cogiendo Aquí hay un poder Que conlleva una gran responsabilidad A ver Cogiendo Ahora no sabemos Si utilizar esto Para el bien o para el mal Y le podrían dar un cartelito Como cuando incautan droga Y eso Marioneta 100 gramos Ahora tienen que utilizar eso Para enaltecer el Estado Español Claro Pero imagínate tú Lo que hubiera sido de España Con una legión de titiriteros Apoyando al país Seríamos una nación invencible Habríamos ganar el mundial Siete veces ya A lo mejor Luego le retiraron los pasaportes Que yo creo Básicamente era Para que no pudieran Volver a Venezuela Y aprender más técnicas Todo el mundo sabe Que en Venezuela Es donde este tipo de técnicas Ahí es donde se crea La marioneta Ahí el titiritero De verdad Tiene ahí Un poder increíble Y luego Yo me imagino Al juez Como sin saber muy bien De que iba toda la historia Y poniéndolos en libertad A los titiriteros Y llamando a José Luis Moreno Para que les picara bien De que va esta mandaña Llamen a José Luis Moreno Un perito No tengo experiencia En este tipo de casos Yo lo que quiero Joder Es que se guarde un poco La calma Porque nadie tiene Dos lados de frente ¿Cuál es tu conclusión al respecto? Mi conclusión es que Hay que tener un poco de control Imagínense por ejemplo Lo que hubiera sido Nelson Mandela Después de todo lo que pasó Ese hombre Pues sí Y que controlaba Se controlaba Pues imagínate Que se hubiera dejado De llevar por la ira Y por la rabia Y por las ganas de venganza Y se hubiera hecho titiritero Ahí se abre Claro Eso ya hubiera sido El fin del mundo Un aplauso para Ignatius El analista político All right La vida moderna Es escancear sidra Desde un dron Para que te salga Batidita Hasta aquí la vida moderna Y ya que están en el mismo país Pero como si no No hay un nexo Entre esos dos sitios A las ondas gravitacionales Que como te pillen Una un poco gorda Te deforman más que el photoshop Eso te mata A los agujeros negros Que si te acercas un poco Te traga Y ya no te encuentras Ni para pagar autónomos A la galaxia NGC A la galaxia NGC 1427 Que se están formando hoy Estrellas como un horno A Julian Lopetegui Bravo Por supuesto que el viernes Se quedó fascinado Con el universo Diciendo pero que maravilla es esta Cuando descubrieron Lo de las ondas Alzó la cabeza al cielo Y con el giro del cuello Se mareó un poco Y casi vuelca Un aplauso para Julian Lopetegui Y para vosotros chicos Esto ha sido la vida moderna Hasta la semana que viene La vida moderna David Broncano